¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Aló? Con la estación de policía. Primero, pensé en ir a Fes de luna de miel. Antes de ir a París, te encantará Fes, amor mío. Tendremos un futuro maravilloso, tú y yo juntos. Nadie nos va a separar. Amor mío, viviremos en un sueño. Gumus, tranquila, preciosa, me vas a amar. De hecho, me amas, pero aún no lo sabes.